Pasos básicos para convertirte en un total conspiranoia, al derecho y al revés. Lo primero obviamente es tener una vida de paranoia, 24 si tienes que estar lleno de paranoia por cualquier cosa que vaya a pasar o que pudiese pasar, no ojo, pudiese pasar. Si vas caminando en la calle, cuidado, te están siguiendo. Si estás sentado comiendo, cuidado, te están observando. Si estás en el baño, cuidado, hay una cámara oculta que te está vigilando silenciosamente. Siguiente paso, muy sencillo, es ver mensajes subliminales en todas partes, en especial triángulos, sobre todo la figura de los triángulos los tienes que ver en absolutamente cualquier parte. Tranquilos, es más fácil de lo que parece. Siguiente y sencillo paso, no tener absolutamente ninguna red social, porque en internet te pueden encontrar todos, en especial la CIA. Sí, la CIA tiene una cuenta en Twitter y no quieres, no tienes que la CIA te siga en Twitter, no. Siguiente paso, que todas las personas que sean famosas sean reptilianas, todos tienen que ser reptilianos. Reptiliana, 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 reptiliana. Muf, muf, súper reptiliana. Cuarto paso, saberse más de un carreto acerca de la conspiración. Bueno, les voy a dar varios, el 9-11, el alunizaje, el monstruo del lago Anés, la existencia de extraterrestres aparte de los reptileros en la tierra. Estados Unidos tiene una máquina bajo tierra que produce templores. Hay unos seres mitad lagartos, mitad humanos que viven debajo de nosotros, que nos van a matar a todos y van a hacer un nuevo orden mundial en el mundo. Mundial, mundial, mundialístico, ¿no? Mundial en el mundo mundial. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Una vez conoces esas historias conspiranoicas, el siguiente paso sería seguir buscando más historias y entre más increíble sea la historia, mucho mejor. Estás un nivel más arriba de ser conspiranoico. Entre menos personas la conozcan, mucho más duro eres. El siguiente paso sería de donde obtienes esas informaciones que sean fuentes poco confiables. Es más, si te puedes inventar una fuente, también serviría bastante. Si el sitio web de donde tienes ese tipo de información es más o menos como casosmisteriosos.org, universodesconocido.com, laverdadabsoluta.net, abriendo la mente al infinito, punto... Siguiente punto muy importante, y este es muy importante, es sentirte más inteligente que el resto de las personas que no saben sobre teorías conspiranoicas o no creen en teorías conspiranoicas. Y por supuesto, hay un calificativo para esas personas. Morremos. Una vez hayas completado todos esos pasos, estás listo para ser un conspiranoico. De ahí en adelante todo depende de ti. Si quieres llevar todo esto a otro nivel, pues más adelante puedes utilizar algo en tu outfit, por ejemplo, un sombrero metánico para que los extraterrestres, pues obviamente no lean tus pensamientos, no interfieran con tus emociones. Este parece un poco como un sombrero de cumpleaños, pero no, es un artefacto inhibidor de telequinesis marciana. Aparte del sombrero también puedes utilizar otras cosas como por ejemplo hacer videos en YouTube con voz loquendo de fondo. La voz loquendo va a hacer que tengas mucha credibilidad en el nivel. En adelante todo depende de ti. ¡Hey! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy es día jueves. Espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vemos dentro de ocho días el día jueves porque voy a subir de ahora en adelante videítos los días jueves, ¿ok? Entonces, anótenos su agenda. Jueves, 7pm de la noche, un video nuevo en este canal. Y otros videos que van a ir apareciendo por ahí de sorpresa en el canal, ¿cierto? Y en otros. Ah, bueno. Gracias por suscribirse y gracias por haber visto este video. Yo soy Juancho. ¡Jopa!